Salud a todos donde quiera que se encuentren Salud a todos donde quiera que se encuentren Este es uno de los momentos más felices del año Sin lugar a dudas uno de los momentos más felices del año Y también de los más esperados del año ¿Por qué? Porque estamos en Paisandú Estamos en el depósito de educación primaria Entregando, dejando las bicicletas Aquí hay una parte de ellas Adentro hay otra parte de ellas Que estarán yendo a las escuelas rurales De distintos puntos del país Vamos a ver cómo estamos Estamos, aleamos, dijo el mosquito Y estaba arriba del buey Cómo están descargando Y vamos con una mano también, obviamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este señor es el responsable de la educación rural en todo el país. Limber, un gusto estar aquí cumpliendo con lo que se había prometido, la donación a las escuelas rurales. ¿Pone en conocimiento de la gente que está ajena de esta realidad qué significa donar estas bicicletas a los niños que están asistiendo? ¿Vaya a ser uno desde qué distancia a escuelas rurales todo el año? Bueno, es muy significativo, es sumamente importante por las características que tienen las escuelas rurales en nuestro país. Tenemos una enorme cantidad de escuelas rurales, representan casi la mitad de las escuelas públicas del Uruguay, cerca de 1.100 escuelas, y por las características del contexto del territorio, naturalmente los niños no viven al costado de la escuela, sino que a veces tienen que transitar por distancias muy grandes en distintos medios de transporte. A campo traviesa. A campo traviesa, por caminos rurales. Entonces, es bien importante que las escuelas puedan disponer de bicicletas, que los directores a su vez puedan hacer uso con los niños que más lo necesiten. Y eso sin duda que cambia mucho la realidad de acceso a las escuelas y también el vínculo del niño con la escuela y de su familia con la escuela. Otro compromiso es, ¿no? Otro compromiso es el hecho de que la escuela pública, a través de los amigos que están alrededor, y sin duda ciclistas sin fronteras como parte de los amigos que rodean a la escuela pública rural, que la escuela pueda ofrecer a una familia rural la posibilidad de un medio de transporte de esta naturaleza, con todo lo que implica el transporte en sí, pero también todos los aspectos más de estilo de vida que implica por salud, también por el hecho de compartir entre los compañeros, porque esto un año lo usa un compañero y la bicicleta queda para que otro compañero lo use el año siguiente. Eso me parece bien importante. Hay un sentido de pertenencia, además. Hay una cantidad de valores que están puestos en juego allí que son bien importantes desde el punto de vista educativo, porque no hay que olvidarse de que son bicicletas que se están dando a instituciones educativas y que por lo tanto hay un componente educativo y de formación atrás, que tiene que ver con el ambiente, con la salud, con el compañerismo, etc. Así que sin duda que para lo que es la característica de nuestras escuelas rurales, esto es bien importante porque además encaja dentro de lo que es la filosofía de la pedagogía rural ruguaya, que tiene que ver con esto de acercar la comunidad de la escuela y de acercar la familia rural a la escuela cotidianamente. Así que esto va a ser un buen instrumento para eso. ¿Y cómo te parece que la van a recibir los niños? Bueno, yo creo que con muchísima... Porque yo puedo tener una idea, pero vos vas a tener una idea más aproximada. Yo creo que con muchísima alegría porque un niño rural en nuestro país, en cualquier departamento que vayamos, cualquier escuela que visitemos, siempre es un niño que valora mucho lo que se le ofrece. Valora mucho lo que le ofrece la escuela, valora mucho un regalo, pero valora mucho también un conocimiento, el descubrir cosas nuevas. Es un niño que valora muchísimo y yo estoy seguro de que no solamente lo van a recibir con mucha alegría, sino que van a cuidar mucho de esto y lo van a cuidar colectivamente, no como algo que les pertenece a uno, sino a todos. Y me parece que eso es bien importante. Sin duda, los niños, además, yo creo que todo niño al ver una bicicleta, y eso nos ha pasado a todos en nuestras historias personales, al ver una bicicleta eso implica un grado de emoción muy particular, nos ha pasado y nos sigue pasando como adultos. Por lo menos a mí me pasa el vínculo con la bicicleta, a los que nos gusta el ciclismo, pero también el vínculo con el objeto bicicleta, por todo lo que significa, es un vínculo que es muy fuerte y yo creo que lo van a demostrar los niños, sin duda, que lo van a demostrar y lo vamos a poder ver cuando la reciban. Misión cumplida. Pensábamos que estaba terminada la tita, ¿no?, una vez más. Recién, ahora está terminando. Sí, no, bueno, lo que habíamos hablado, saber que el ciclista sin fronteras logró lo que logramos, que los que fuimos a la tita en el 2017 pudimos ponerle el moño a toda esa ilusión que teníamos de recaudar bicicletas para las escuelas rurales, bueno, estamos acá y muy contentos. Es una emoción distinta esta, ¿no?, pero la verdad que muy lindo, muy contentos de poderle poner el moño a fin de año y lograr lo que tanto anhelamos. Valió la pena el esfuerzo. Sí, la verdad que lo hemos hablado tantas veces, digo, he corrido tantas carreras y ninguno nos ha dejado esto de tanto tiempo sin ir charlando y el proyecto que no se termina porque ahora al pico lo agarraron de las escuelas rurales para hacer una jornada el año que viene con las bicicletas, con los niños y seguramente a todos los demás nos va a pasar un poco lo mismo, que quieran acercarse un poquito más a saber de qué se trató todo la tita. Así que es buenísimo. Y está bueno que el ciclismo que tiene tanto de solidario muestre esta pata también a una población que es invisible, casi olvidada, ¿no? Sí, sí. Eso es una de esas cosas que nosotros a la primera vez cuando hablábamos de esto no nos damos cuenta y ahora que estamos acá, tomamos el día para venir y charlar con ellos, nos vamos dando un poco cuenta de eso, de que realmente hay gente que está escondida, por decirlo de alguna manera y todo esto lo recibe con muchísimo amor, con mucho cariño, con una expectativa que solo ellos lo pueden interpretar, ¿no? Leticia es la directora de la Escuela 37 Puente de Guavillú. Ruta 3, kilómetro 428. ¿Con cuántos niños? 18 niños. 18 niños. ¿Y qué significa para un niño, vos que vivís su realidad, recibir una bicicleta? Y creo que es el sueño de todo niño, ¿verdad? Porque a la edad de ellos, el sueño de ellos es una bicicleta y en el medio rural muchas veces cuentan con un caballo, el medio de transporte de ellos a la escuela es el caballo, el ómnibus y contar con una bicicleta creo que todo niño lo desea, ¿verdad? Y a ver, ¿qué recorrido hacen? ¿Qué distancia hacen habitualmente para llegar a alguno de los chicos? Contanos alguna de las historias que vos ya has visualizado como para poder ayudarlos con una bici. Mirá, por ejemplo, tengo un niño que recorre 8 o 10 kilómetros a caballo o a veces lo llevan en vehículo, los IFE lo llevan en vehículo y creo que esto va a ser como una nueva posibilidad para él porque muchas veces en el medio rural el caballo es el medio de trabajo de ellos, ¿no? Y a veces el niño tiene que llevárselo a la escuela entonces digo, la bicicleta como que va a ser otra posibilidad para que ellos lleguen a la escuela. Y además habla de un compromiso, ¿no? Del niño para con la escuela, el tener la bicicleta que la escuela le cede. Exactamente, justamente eso. Un vínculo, va a ser una cuarta para haber un vínculo entre la escuela y el hogar. Recién ahora termina la Titan. Sí, terminó, terminó Pepe. Yo ya estoy buscando lío porque me comprometí ya con hacer algo con las escuelas urbanas ahora, no con las rurales. Pero bueno, estuvo muy bueno. La llegada estuvo tan linda como el agua que nos daba cuando llegábamos. Estuvo muy bueno. Bueno, pero ¿tenemos verdadera mención de lo que estamos haciendo? Yo creo que todavía no caímos, pero me parece que es algo muy grande, ¿no? Bueno, vos sabés que yo lo que siento es tranquilidad, ¿está? A partir desde que asumimos el compromiso y hoy lo que siento es tranquilidad de haber terminado esto. Gracias a Juan Balbuena que está laburando realmente sin la palabra de Juan allá cuando hicimos esa reunión en Madrid que dijimos vamos a juntarnos porque la gente no está apoyando, ¿tenemos que hacer algo nosotros? ¿Qué pasa que no nos están apoyando? Bueno, vamos a hacer un gesto, vamos a movernos nosotros. Vamos a dar una señal. Vamos a dar una señal. Cuando tuve el espaldarazo de mi compañero, de Lipín, que ya aprovecho, y de su hermano Diego que lo comprometió sin permiso, y la ayuda de Martín, mi compañero de trabajo, el Foco, dije vamos a hacerlo. Y bueno, se sumaron Jorge Vidar también con su empresa y consiguió, Martín con Mi Misciscay también, la parte tuya de las ventas, después Bonelli que colaboró conmigo, después Sisto que colaboró con él también, Nacho, Nacho Garrone, Sosa, Federico, Federico Guerra también, o sea, me dio una tranquilidad que todo el grupo entendió que no importa poco, no importa mucho, pero todos logramos reunirlo. En la medida de las posibilidades. Sí, y hasta último momento, hasta cargar las bicis, dejarlas, estaba sintiendo como que cerraba puertas, desde cerré el galpón y dije, no vengo más acá, dejé las bicis y dije, no vengo más acá, y al terminar, por eso, hoy, tranquilidad. Y si se expande para arriba, o para grande, pues estaré orgulloso de haber sido la generación 2017 que arrancó, pero como que yo cierro un ciclo y tranquilo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se sienten estar recibiendo aquí en la inspección departamental de Paisandú el lote de bicicletas para escuelas de Paisandú y también para otros lados? Bueno, sin duda que es un acto bien importante, un día muy importante porque serlo en esta ciudad, estar recibiendo, ser parte del inicio de un proyecto, porque si ustedes terminan una etapa, para nosotros comenzamos otra, que es la que nos va a dar mayores educaciones, porque que llegan los niños rurales, me parece que eso es lo importante, ¿no? O sea que empezar de alguna manera en este departamento y pensar que van a ser distribuidas posiblemente para la región y otros departamentos del país, sin duda que es bien gratificante. Contale un poquito a la gente que desconoce la realidad de los niños que van a las escuelas rurales, ¿cómo es ir a una escuela rural para un niño? Ya hemos hablado de los valores que tiene con LIMBER, por ejemplo. Bueno, eso es algo importante, digo, las familias acompañan mucho a los niños en la escuela rural, que es algo fundamental para nosotros, pero también lo importante es el sacrificio que realizan, ¿verdad? El día a día, muchas veces transitan por muchos kilómetros para llegar a las escuelas, y lo hacen siempre de la mejor manera. Las maestras también que están trabajando en el medio rural, me parece que generan todo un ambiente muy propicio para, más familiar, diría, con el niño y su familia. Es la segunda casa, ¿no? De alguna manera sí, así socialmente se la ha nombrado, pero me parece que eso es lo que se genera justamente por muchas veces la cantidad de niños que no son en masa, como en escuelas urbanas, y también el vínculo que el niño rural todavía mantiene, digamos, en cuanto a lo que es el respeto, al amor por la escuela y la familia también al respeto por la institución educativa. Y pensar que esta historia empezó en septiembre del año pasado. Es verdad, empezó en septiembre, reunidas ahí en un bar comiendo una pizza y tomando una cerveza, y bueno, hoy es 20, 21 de diciembre, terminamos un ciclo de lo que empezó en septiembre del año pasado. ¿Terminó la tira? Terminó, yo creo que terminó y todavía queda un piquito, porque creo que va a haber una parte muy emocionante cuando entreguemos oficialmente en las escuelas las bicicletas. Cuando los niños las reciban. Cuando los niños las reciban, por lo menos, digo, yo quiero estar en uno, no me quiero perder eso, porque la verdad que va a ser muy emocionante, como lo fue ahora, que fue simbólico, pero estando la maestra y directora, está bueno, o sea, se está tomando dimensión de lo que, de este sueño que se volvió realidad, ¿no? ¿Y esa dimensión es mayor a lo que esperábamos? Este, yo, sí, sí. Es que uno no se da cuenta, uno piensa que viene y entrega, y creo que atrás de esa entrega hay mucho más. Para nosotros, para los que las reciben. Ahí va, que uno desconoce. Totalmente. Y no quiero ni pensar que es para los niños, porque por lo que vi ahora, las maestras y las directuras estaban realmente sorprendidas, ¿no? O sea, de hecho, hubo una maestra que fue, habló con Pico y sacó fotos, cuando estaban en exhibición hace 20 días, 15 días atrás, y la maestra no podía creer que fueran nuevas. Nuevas es una caja. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya te pone recontra contento, ¿no? Bueno. Eso ya te pone bárbaro. Y bueno, que esto sea el inicio y por muchas más. ¡Gracias! 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 Misión cumplida. Las 80 bicicletas entregadas ya, el trámite iniciado, ya en marzo cuando vuelvan, cuando se reabran las clases, cuando comiencen las clases, van a estar los niños recibiéndolas en los distintos puntos del país. Si te gustó el videíto, ya sabes, le das un dedito para arriba, te suscribís al canal y le das a la campanita para que te avise cada vez que publicamos un video de los que no vas a ver en televisión. Un videazo el de hoy, videazo. Queden con Dios, un fin de año feliz, feliz, absolutamente feliz para todos. Cambio y fuera.